Esta buena canción, hoy entramos con toda, con este martes, buena canción Don't You Worry Child para que ustedes la disfruten a esta hora, iniciando semana todavía y por supuesto pues con buenos invitados ya esta hora llegaron a la sala de hoy. Claro que sí señores y bueno, pilas, pilas porque en estos momentos, bueno, queremos presentarles a todos ustedes todo lo que tiene que ver con el talento del suroccidente colombiano de esta parte de nuestro país y bueno, representando a la juventud popular viene entonces Wilson González aquí en la casa. ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a ti lo abrieron también, a ti lo abrieron, 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 a ti lo abrieron. Bueno, muy chévere, uy, que bueno. Juventud popular está representada aquí con juventud, pero en total son nueve. Entonces hablemos de su género, ¿cuál es la propuesta que nos tiene? Bueno, Juventud popular es un grupo de gran causa, el nombre es juventud y consejón de su género. Y popular porque en un principio no estamos muy popular, ya de hoy en día estamos tornando una pista tropical, el proceso ha causado como cierta miración por ser jóvenes y tomar ese género que no es un género. Ok, ok. Bueno, papá, hablarnos, bueno, los demás, los otros ocho donde andan, papá. ¿Dónde se fueron? ¿Por qué no vinieron? Bueno, pues, ahí está bien lo representado, lo que ya hemos tenido es una próxima oportunidad. Bueno, papá, arranquemos hablando acerca de todas las espectaculares que ustedes sean en todos los momentos, pues, ya viendo hacia el futuro, ¿no? Ahí cómo se ve en la juventud popular, entre unos tres, cuatro años. Bueno, pues, hemos visto que últimamente en las ferias de Cali, en la vida, en la vida, en los dos, en los dos, en los dos, en los dos. Entonces, la idea de nosotros es llegar a ser un héroes conocido en la ciudad de Cali y en la ciudad nacional y pegar alguna canción. Bueno, muy bien, Juventud. ¿Qué es lo que nos tiene? ¿Qué es lo que nos tiene? Bueno. ¿Qué es lo que nos tiene? ¿Qué es lo que nos tiene? ¿Qué es lo que nos tiene? Que nos traga Juventud Popular en Juventud Popular. Sí, hola, papá, ¿con qué nos vamos? ¿Cómo se llama la canción? Vamos con una canción que estamos mencionando que se llama Baila Juliana, con un sueldo y un sueldo y un sueldo y un sueldo y un sueldo. Baila Juliana. ¡La Baila Juliana! ¡La Baila Juliana, aquí en los dos! ¡Uh! ¡Gózalo! ¡Con Juventud Popular! ¡Y Juventud Popular! Ahí viene Juliana, con su hermosura, a tu rosa te encanta. Ella baila cuando escucha, que suena siempre en el ritmo de mi guitarra. Por eso baila mi amor, al ritmo de esta canción, fuente de mi inspiración, alegras mi corazón. Cuando empiezas a bailar, causas mucha sensación, recuerda siempre que tú eres mi adoración. Por eso baila Juliana, por eso baila Juliana. Por eso baila, baila Juliana Ella es mi niña, de labios rojos Y una disoluda y lindos sueños Es la alegría para mi vida Cuando subí en mi actua esa melodía Por eso baila mi amor, al ritmo de esta canción Fuente de mi inspiración, alegra mi corazón Cuando empiezas a bailar, causas mucha sensación Recuerda siempre que tú, eres mi adoración Por eso baila, baila Juliana Por eso baila, baila Juliana Por eso baila, baila Juliana Por eso va a bailar, baila Julialla Por eso va a bailar, baila Juliana Bien, 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 bien Bueno, desde Llanda, Cauca, la Huelta del Popular Haciendo presencia hoy aquí en nuestro programa en Londres Así es, muchas gracias por acompañarnos Saludos al resto de su ocupación Sus compañeros quieren mandar saludos Me imagino que Llanda está ahí, bien, bien, bien Bueno, sí, espero que haganse el agrado para todos ustedes De esta canción Baila Juliana Y de esta operadora gente de Cauca Para la gente que tiene una muy buena sintonía Que un saludo de los grandemos Y pues espero que sigan solicitando esta canción A través de todos los medios Y pues invito también a todos los jóvenes Que hagan parte de la música que le hagan Que es una canción muy bonita Que en vez de agrandar en malos pasos Que es mejor el señor que le hicimos en la ciudad Muy bien, bien, bien Gracias Acompañarnos, que se abre Y que se abre que también sigan su música autóctona De su región Pues un minuto, ahorita seguimos con más música Ustedes pueden seguir la música que quieren a través de nuestro Twitter Como era el hashtag QuieroBuenosLogues Así como lo hizo Lina Más Claro que sí Ya íbamos a ver a Calvin Harris Al lado de Neyo haciendo esto Que se llama Let's Go En lo que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!